El 24 de diciembre se van a cumplir 20 años de la muerte de una de las mujeres más significativas del espectáculo argentino y hablamos de Tita Merelo, una grande, una referente en su momento, una crítica de la sociedad de su momento, una consejera de las mujeres, una sabia, una actriz, una tanguera. Y durante todo este año se están realizando distintos homenajes espectaculares. Mirá, estamos viéndola a ella, bueno, viendo justamente algunos de sus videos y homenajes de todo tipo. Pero la escuchamos, mirá, la escuchamos un poquito. Una belleza. Con su porte, con sus letras, esa belleza, más vigente que nunca está Tita Merelo. Les decía un montón de homenajes, generaciones de cantantes que lo homenajean para cantar sus temas. Pero vamos a charlar en este momento con Mercedes Lisca, que es investigadora del CONICET, que realizó una investigación profunda de Tita Merelo. Así que vas a tener para contarnos un montón de cosas lindísimas, porque justamente, Mercedes, vos estuviste investigando distintos discursos biográficos de Tita Merelo, que le hicieron distintos referentes. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, contame. Bueno, yo vengo trabajando sobre mujeres músicas de la Argentina, un poco viendo esto, reconstruyendo un poco el lugar y el rol fundamental que tuvieran las artistas mujeres en la historia de la música argentina. Indefectiblemente, si nos vamos a principios del siglo XX, tenemos que hablar de las tangueras, ¿no? Que no está solo Tita, hay un montón de artistas que fueron fundamentales. O sea, pensemos que en la primera película sonora que se hizo en la Argentina, que es la película Tango, la primera escena y la protagonista de la película es Azucena Manzani. Sí, entonces, bueno, podemos ver cómo se cruza la historia de la música también con la historia del cine, con la historia del espectáculo. Y Buenitita, sin duda, es una referente en lo que tiene que ver con, fue rupturista en llevar adelante una carrera musical como mujer, estando sola, sin tener el apoyo de una familia, sin tener el apoyo de un marido, porque en esas épocas las mujeres que tenían una carrera artística, quien ejercía el rol, digamos, de comandar la carrera profesional, eran siempre un hombre, un familiar masculino o el marido, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de su vida? Que debe tener tantas aristas sumamente interesantes, me imagino. Pero así, si tuvieras que pensar, a ver algo que digas, a ver, esto me impactó de ti, Tamerelo. Mirá, la verdad es que me impactó su sabiduría, así como lo mencionabas vos, porque la verdad que a veces se conocen algunas canciones y, claro, la historia ha borrado todos sus relatos, todo su análisis social, cultural de la Argentina, ella ha escrito libros, estuvo mucho tiempo en la radio, en la televisión, era una persona que tenía un bagaje cultural enorme y era una gran pensadora de la Argentina. A veces también desconocemos como esas facetas de las artistas y te diría que la mayoría de estas mujeres fueron pensadoras culturales, ¿no? Hacían una gran reflexión sobre esto de representar lo social, porque todas sus películas, que fueron muchísimas, ¿no? También los papeles que ella realizaba tenían toda una connotación social, un trasfondo político interesante, digamos, de la cultura argentina. Entonces, bueno, nada, eso fue lo que me sorprendió, su gran desarrollo intelectual. Cuando decías al comienzo que habías analizado y estudiado muchas mujeres pensadoras como ella, a ver, nombranos otras de las que estuviste así también investigando y sondeando. Yo hablo Tania, quien fue la pareja de Enrique de Santos Dicépalo, ella también tiene un libro escrito, habla sobre el feminismo. O sea, en la época de los 70 se empiezan como a hablar y a discutir si las cantantes de tango han sido feministas o no. También el movimiento feminista de los 60 y 70 que buscaba cierta igualdad de género en las prácticas culturales, luego de haber obtenido el voto femenino, haber pasado como ese otro periodo, a discutir qué significa el rol de la mujer en la cultura. ¡Qué bueno! ¡Qué buen trabajo, Mercedes! ¡Qué buen trabajo! ¿Dónde publicaste todo esto? Y bueno, la pandemia me sirvió para encerrarme, a leer mucho. Y bueno, nada, aproveché ese tiempo y también lo que quería es que por ahí estas investigaciones no solo quedaran en el ámbito universitario, sino que también tuviesen como otro tipo de trascendencia, dado que son símbolos hoy culturales que se están revisitando. Bueno, poder enriquecer esas construcciones simbólicas de las mujeres, la fortaleza de las mujeres en la historia argentina, su riqueza artística. Y sobre todo, Mercedes, fíjate lo que decíamos al comienzo, ¿no? Lo vigente que están todas estas mujeres. Bueno, ahora nos referimos a Tita Merelo por el aniversario de su muerte, pero digo, todas ellas, su pensamiento, su accionar, fíjate lo vigente, los años que pasaron, y más que nunca podemos rescatar un montón de facetas de ellas, de su pensamiento, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos así como con tanta lucha. Yo te diría que en la historia argentina, o sea, Tita Merelo tuvo más trascendencia que Gardel, Gato Gardel, por ejemplo. Por supuesto que son procesos diferentes, pero la realidad es que hoy están más vigentes que quizás en otra época, el ser conscientes de los fundamentales que fueron ciertas artistas, porque la verdad es que en los relatos de la historia del tango han quedado deslucidas las mujeres. No solo en los relatos de la historia del tango, podemos hablar de otros géneros también, ¿no? No es solo exclusivo del tango, pero entonces hay muy poquito escrito en realidad sobre su contribución. Yo realmente estoy convencida que después de estudiar tantos años estas cosas, la historia del tango sería otra, Tita Merelo. Otra historia. ¿Te encontraste con poco material sobre ella? Porque vos estuviste analizando biografías de distintos autores, ¿te encontraste con mucho, poco? En el ámbito de los estudios musicales, muy poco, muy poco. De hecho, ya fue bastante desvalorizada por el estilo vocal que tenía, que era un estilo, un estilo popular, ¿no? Porque ella justamente representaba también eso, la mujer del pueblo, la mujer popular, que es de donde venía, tenía que ver con su historia personal, ¿sí? De una familia muy humilde, una persona que no fue nunca a la escuela, aprendió a leer después de los 20 años. Entonces, bueno, una historia interesante y a la vez fuerte, intensa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que todo eso merece como un análisis social crítico que no ha tenido. Y también, o sea, por ejemplo, lo que encuentro sí que fue más valorada en el ámbito del cine que en el ámbito de la música. Claro, vamos a ver, sí. Y de las mujeres históricas, digamos, que se dedicaron a la música en Argentina, se las grabó poco. Entonces, hay poco legado. En su momento, por ahí, fueron súper famosas en la época en la que ellas estaban en actividad. Claro, pero no hay tanto material. Fueron muy importantes. Pero después, al no estar grabadas, la historia la acabó. Se pierde. Claro, claro. Lamentablemente se pierde y se desconocen un montón de parte de esta historia. Contame sobre los homenajes. Bueno, va a haber un montón de homenajes, Mercedes, sobre Tita Merelo. 20 años es una fecha importantísima. Lo que vos escribiste es tu investigación. Pero hablábamos de un montón de cantantes también, de nuevas generaciones que van a interpretar sus temas. Contame lo que se está armando. Bueno, hace unos meses hicimos una grabación con 30 cantantes y actrices, porque también la idea era combinar esas dos facetas de Tita. Ahí está. Y grabamos en un estudio hermoso. Esta versión que hizo Matías Shapiro, una versión de Se Dice de Mí, que es una versión desarrollada, más extensa, con un montón de variaciones. La idea era eso, ¿no? Como tomar la historia y a su vez transformarla, porque es imposible reproducir la versión de Tita es única. Claro. Y además atravesó todo el mundo. Versiones distintas sobre eso, porque ahí está el homenaje, ¿no? Con voces diferentes, con edades diferentes. Pero me imagino el resultado. Debe ser riquísimo. La idea era sacarla solo, digamos, de la historia del tango. Que sea un artista que pueda ser reapropiada por mujeres y varones que se dedican a hacer música por fuera, digamos, del tango. Claro. Que es eso, ¿no? Trascender un poco ese espacio. Y Se Dice de Mí también es una canción que tiene una vigencia muy profunda en torno al cuestionamiento moral de las artistas mujeres. Mucho más que, digamos, a los varones, ¿no? Como, ¿qué hacen? ¿Con quién están? Ciertos cuestionamientos permanentes. ¿Con quién dejan a sus hijos? Como cosas que son muy constantes y que no es caso de que lo haya cantado Tita y que lo haya forjado su interpretación. Porque ella es lo que le pasó a ella misma, digamos. Es ella. Es ella, tal cual. Es ella. ¿Dónde vamos a poder ver este homenaje? ¿Cuándo se va a dar a conocer? Este homenaje salió por la televisión pública hace 10 días. A través del espacio que tiene el Instituto Nacional de la Música en la televisión pública, que es Los Sábados a la Noche, ahí se estrenó. Y ahora se puede encontrar en YouTube, en el canal de Unísono. Y, bueno, fue subido por diversos artistas, digamos, que participan en redes sociales. Así que se lo puede encontrar por ahí. Homenaje a Tita. Mujeres cantan Tita. Eso. Se dicen. Lo vamos a... Todos. Nadie se puede perder realmente eso. Porque es realmente un homenaje excelentemente hecho. Contó un trabajo detrás. Toda tu investigación. Y el trabajo en equipo para hacer posible esto, ¿no? Realmente valorable. Y por eso queríamos charlar con vos para felicitarte en tu nombre a todos los que hicieron este trabajo. Nos encanta Tita Merelo. Es un emblema del espectáculo y de mujer argentina, luchadora. Así que está genial lo que han hecho. Te quiero agradecer muchísimo este ratito. Te mando un abrazo fuerte desde acá. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Que sigan bien. Chao. El tiempo es lo que te destruye. La vida es hermosa, pero hasta cierto límite. Y después, cuando uno empieza a hacer... Yo sabía. Mijito... Bueno, pues es natural que... Es natural, es natural. Una casa. A ver algún secretario que diga que no estoy. Bueno. Merelo, querida. Usted sabe que le digo así. Hola, Merelo, ¿cómo está? Cuando nos hablamos por teléfono. De más esta decir todo el cariño que siento por usted, toda la admiración. Usted es raíz...